Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades, para poder vivir un madrigal. A pesar de lo que tú puedas imaginar, yo lo quería. Yo sé, mamá. No, no, no lo sabes. Es cierto que peleábamos y discutíamos por todo, pero él era mi marido y nunca dejé de amarlo. Pero para mí es muy, muy importante que tú lo sepas. Te creo, mamá. No tienes que decirme nada. Hijo, yo soy una mujer con muchos efectos y en muchas ocasiones me porté muy mal con tu padre, pero... Por Dios, lo voy a extrañar mucho. Me va a hacer tanto falta. Ya, mamá, ya no te atormentes. Es que me siento... Me siento vacía. Tan vacía sin él. Vamos a estar bien, mamá. Te juro que vamos a estar bien. Por favor, vamos. Adelántate, por favor, yo... Yo voy en un momento. ¡Federico! ¡Federico! Tuvo una muerte horrorosa Pero me alegro que ya no esté aquí Así podré consolar a José Miguel por su ausencia Voy a aprovechar minuto a minuto para enamorarlo Hasta convencerlo de que yo soy la mujer para él Lo siento mucho, José Miguel ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 José Miguel, yo vine Por favor, vete José Miguel, yo vine Vete Valentina Por lo que más quieras, vete Por respeto a mi dolor O por amor a Dios, vete Por favor, 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 vete